Corte 44 En otra información, el programa de conservación de tortugas marinas de la UDG cumple oficialmente 34 años de labores ininterrumpidas y 37 en actividades de protección. A través de los años se han obtenido grandes logros en materia de conservación, investigación, educación ambiental y extensión y vinculación. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.